Hola, mi nombre es Giorgio Jackson, soy de Chile y durante el año pasado fui vocero del movimiento estudiantil chileno, uno de los voceros. Y algo relacionado con el palérico metocusta, que se llamó Rethinking the Education. Y también tiene que ver con el más grande recurso subutilizado, una de las preguntas que se están dando acá en este rincón de media. Y precisamente tiene que ver con un recurso que es el recurso humano, que es el valor que está dentro de la persona. Y cómo los sistemas educativos pueden adaptarse para que las personas puedan desarrollarse a la plena y así también puedan aportar en el desarrollo de los países y de las naciones. Yo creo que hoy día estamos subutilizando a las personas que pueden, a través de la educación, aportar muchísimo más. Y además, generar mejores condiciones sociales para las distintas personas alrededor de América Latina y crear más condiciones de igualdad. En ese sentido, si tomamos la premisa de que en todos los rincones hay un concepto de talento, o sea, que el talento está igualmente distribuido en toda América Latina, nos vamos a dar cuenta inmediatamente de que estamos subutilizando muchos de esos talentos y no los estamos pudiendo encontrar. Y eso es un imperativo, no solo en términos económicos, para el desarrollo que pueda generar, sino un imperativo moral para que todas las personas puedan desarrollarse plenamente. Gracias.